Hola que tal, hoy vamos a resolver una duda sobre el comando de Stephener Este es el comando, tiene este simbolo de aqui Este comando lo que nos permite es crear nervios o soportes para piezas Inclusive como en esta pieza que vamos a diseñar ahorita Puede ser una pieza como de decoracion, pero es un tipo de Stephener un poco Un nervio no tan comun, el tipico nervio es como recto Y esa era la duda que nos habian puesto, si existe otra forma de darle algún tipo de soporte como los nervios Ahorita vamos a crear un rectangulo y vamos a darle un pequeño hueco al mismo rectangulo Vamos a utilizar con nuestra pieza vaciado No necesariamente tiene que ser la pieza que este completamente vaciada Simplemente una porción Entonces una vez que tenemos el vaciado de nuestra pieza Digo nuestra pieza, un rectangulo extruido Vamos a darle un pequeño espesor a esta cara Por ejemplo de 5 Ahorita no nos vamos a meter tanto en detalle en la parte de pieza Osea estar definiendo Vamos a darle un vaciado, un vaciado de 4 A esta parte vamos a darle un espesor Más o menos así nos queda nuestra pieza Y lo que vamos a necesitar es hacer una guia Esta guia le pueden dar a ustedes la forma que quieren Lo que vamos a necesitar es con nuestro comando de Stephener Nos va a preguntar que es lo que necesitamos Por ejemplo que espesor es lo que tu quieres Que sea para este nervio Si se dan cuenta nuestro nervio ocupa toda esta parte Esto viene siendo nuestro nervio Igual podemos utilizar más nervios Hacemos otro tipo de sketch en esta cara Y generamos otro ¿Qué es lo que nos permite que le demos estas formas? Imagínense que gracias al sketch se generan los nervios Y va a tener un El tope de este nervio es hasta que Se encuentre una cara externa Ahora vamos a ver más a detalle El típico nervio es el rectangular Es el que se genera Por ejemplo aquí nos dice Voy a generar este tipo de nervios Dentro de este límite que existe Si se dieron cuenta en el anterior Ya habíamos puesto como que un límite sale el vaciado Ese es el límite que tenemos El nervio más común es Que tenemos Vamos a crear otra pieza Un pequeño pad Igual no nos vamos a centrar tanto en Las medidas Y vamos a darle también Este un pad Ahora necesitamos crear Un sketch Una línea base En la cual Nos va a servir para generar nuestro nervio Que es lo que hicimos anteriormente Proyectamos Esta cara de aquí Y a partir de esa Generamos una línea Lo que va a hacer nuestro comando Es que va a generar A partir de esta Como lo hicimos en la otra Que hicimos en el sketch Respecto a esta línea Que vamos a poner aquí Como un límite Y nos va a generar Un pequeño nervio En el anterior diseño Lo que hicimos es que Ya tenemos Nuestro rectángulo Le generamos un espesor Que es como si fuera otro sketch Y dentro de Entre esos dos Pues generamos las líneas Para que se diera el nervio De diferente manera Le podemos dar aquí Un acabado un poco diferente Igual Si quieren saber más información Acerca de cómo utilizar Y combinar comandos Los invitamos a que Vean nuestros Nuestros videos informativos Y que tomen nuestros cursos Espero esto Les haya servido Y Síganos en nuestras Redes sociales Saludos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!